Quieren oír una buena palabra el día de hoy Mire que usted que está acá, usted se va a gozar de esto Porque esta palabra que el Señor me ha dado y he predicado Anteriormente sobre el tema y les he dicho que hay cosas que Que me parece que tengo que predicar todos los años Es el tema de la sabiduría, amén Pero déjeme ponerle la sabiduría desde otro enfoque Algunos ya han escuchado algunas enseñanzas sobre esto Por seguro, pero yo quiero cambiarles un poquito el enfoque Como siempre hacemos, amén Si, cuantos quieren aprender el día de hoy Ponga mucha atención porque esto le va a cambiar su vida Lo primero que usted tiene que entender Es que la única forma de que usted cambie su vida Es a través de la sabiduría La sabiduría de Dios llega a usted simplemente para que usted comience el viaje De la perfección hasta que Él venga Si, entonces una persona sin sabiduría es muy difícil que vaya a cambiar su vida Es por eso que usted tiene que añorar sabiduría Para poder avanzar Porque el ser humano está diseñado, diseñado para avanzar Todo lo que se estanca, todo lo que usted dice Esto yo siempre lo he hecho así, no me voy a mover de ahí Este, en algún momento por una ley va a claudicar Y ya no sirve y usted queda obsoleta, obsoleto Amén, si, sino que dice la palabra que el trono de Dios tiene ruedas Quiere decir que es un Dios en movimiento Entonces la sabiduría lo que hace en usted Es ponerla, ponerlo en movimiento Para que usted pueda crecer ¿Alguien está conmigo? Y leía un libro y decía que la diferencia está en la sabiduría Diferencia entre el éxito y la derrota Es la sabiduría El éxito entre la pobreza y la riqueza Que es la sabiduría La diferencia entre estar feliz y estar triste Es la sabiduría Cuando usted tiene sabiduría El poder creativo está en usted Cuando usted tiene sabiduría Usted está creando algo Vuelvan a ver Todo lo que ustedes ven acá Ven un bajo Fue creado para dar notas bajas Bon, bon, bon No, eso es una guitarra Eso tiene una asignación ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? Usted ve la silla ¿Para qué es la silla? Para sentarse Usted ve el piano Es para hacer otras notas Yo tengo aquí un clicker ¿Para qué es? Para ir viendo lo que yo tengo que predicar cómodamente Todo lo creado ha sido hecho para un propósito que usted va a usar ¿De dónde sale eso? De la sabiduría ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces es tan importante entender que a través de la sabiduría es que usted crea las cosas Usted crea la oportunidad La persona que no tiene sabiduría es una persona limitada Es una persona frustrada Es una persona que no va a alcanzar sus metas Simplemente porque no sabe cómo hacerlo No entiende Y entonces está limitado Esto tiene que ver con información Pero vamos a ir poco a poco Usted tiene que entender también Que cuando una persona está caminando en la sabiduría de Dios El favor de Dios está con él Dios no puede llegar y extender su favor por una persona que no entiende ni qué es lo que está haciendo ¿Sí? Miren, les cuento que se le fundió uno de los bombillos al carro No sé si bombillos se entiende para todos aquí los dominicanos, puertorriqueños ¿Sí? Y entonces un faro Y entonces yo vi en internet cómo tenía que cambiarlo Por cierto me lo mandaron Y entonces fui, investigué Pero no podía sacarlo No podía sacarlo ¿Cómo se saca esto? Tiene que tiene esto pero este no tiene Estuve como una hora En el garaje Sudando Tratando de sacar el bendito poco ese Hasta que investigué, investigué Y le di vuelta Había que darle vuelta y jalarlo Fui y lo compré Le di vuelta Y lo puse otra vez O sea Que el conocimiento de cómo Había que hacerlo Me llevó a tener éxito Para cambiar el bombillo Es exactamente igual con la vida Dios está esperando Que usted desarrolle sabiduría Que es la llave Para obtener y para llevar A tener metas Y usted sea una persona de éxito Amén ¿Qué le parece si le da un aplauso al Señor? Por eso El libro de Eclesiastes Y Proverbios Hablan mucho de la sabiduría Y tenemos en Primera de Reyes El libro de Reyes Uno de los reyes Salomón Que parece que era el más sabio Pidió sabiduría Y podemos Usted puede investigar Y puede ir a leer Ahí Todo lo que él hizo Y puede ser que Posteriormente Veamos algunos principios De la sabiduría De Salomón Amén Pero Dios está interesado En que usted sea una persona sabia Dios está interesado En que usted llegue Y conquiste Amén Dios está interesado Que usted sea Una persona Que no esté frustrada Dando vueltas en el desierto Simplemente porque No tenían entendimiento De para donde iban No le habían entendido a Dios Y eso es lo que pasa Con muchas personas Amén Si Entonces Yo he titulado La enseñanza De caminando Con sabiduría Porque es que Es un camino Es un camino La sabiduría Es un camino Y entonces No tiene nada Que ver Con las canas No tiene nada Que ver Con que ya Yo no tengo pelo Por los años No tiene nada Que ver Hay jóvenes Que tienen Una sabiduría Increíble Y se les nota ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Dice Wow Que madurez Y eso No es madurez Es sabiduría Que tienen Hay algo que tienen Tienen una mentalidad Diferente Dios está conectado Con ellos Saben cómo hacerlo Ahorita Las personas Más millonarias Del mundo Están Entre los Veinte Y veintitrés Años Tienen Empresas Que son Exitosas Veinticinco Años Acabo de hablar Con unos Muchachos Tienen Veintitrés Años Son Gerentes Dos o tres De ellos De unas Empresas No tiene Nada que ver Con Con los Años Puede ser Usted Una persona Que tenga Ochenta Años Pero no Tiene Sabiduría Y así Se quedó Y puede ser Una persona De quince Años Que se ha Instruido Y que entonces Toma unas decisiones Increíbles Simplemente Porque tiene La sabiduría De Dios Amén Vemos en la Biblia Muchos ejemplos José José era un Niño Y llegó Y estuvo En la Cárcel Pero que Tenía Él Tenía Sabiduría David David era Un niño También Un jovencito Y se enfrentó Y él sabía Como matar Leones Y se enfrentó No grande A un Goliat Como lo hizo Si Saúl Era mayor Estaba un ejército Ahí Ellos tenían Sabiduría Entonces No importa La edad Hoy usted Va a entender Que la sabiduría Es un camino Dígale que está Al lado suyo Es un camino Vamos a leer Proverbios 4 Para ir poniendo La base escritural Para lo que voy a desarrollar El día de hoy Proverbios 4 Versículo 11 Y dice así Por el camino Por el camino De la sabiduría Te he que Encaminado Es como Deciendo Por este camino Yo te estoy diciendo Que vayas Si Y por Veredas Derechas Te he hecho Andar Quiere decir Que cuando usted Tiene sabiduría Dios te toma Y te pone A andar Derecho Alguien está conmigo Si Cuando nos desviamos Del camino Es simplemente Porque no Tenemos la sabiduría No actuamos Con sabiduría Que deberíamos Haber tenido No hemos actuado Con sabiduría De parte de Dios Porque Simplemente Estamos pensando Como nosotros Pensamos Y no como Él piensa Amén Miren lo que dice El proverbio 3 Proverbios 3 Capítulo 7 No seas sabio En tus propios Ojos Teme al Señor Y apártate Del mal Wow Esos Proverbios Son buenísimos Aquí estamos hablando De que La persona Orgullosa La persona Que se le dice Que todo lo sabe Usted Le va a decir algo Ya le contestó Siete cosas Y al final Ya ustedes saben Que yo no voy a conversar Más con esa persona Porque Ya sabemos Que todo lo sabe Y al final No sabe nada Se está alejando Tal vez De la sabiduría De Dios No tiene el oído Agudizado ¿Cuál es ese camino De que habla la palabra? Es el camino De la sabiduría O sea Que Este camino No termina Dígale que está Lo suyo Este camino No termina Yo tengo que caminar En la sabiduría Y hay gente Mire escúcheme Hay momentos Que yo he escuchado Sabiduría de gente Pero llega un tiempo Y ya No escucho Más sabiduría Lo que escucho Es otra cosa O sea Que se perdieron En el camino La sabiduría Es un camino Hay que perseverar En el camino Hay que estar Viendo La visión De nosotros La visión De Dios El camino Para seguir Adquiriendo Sabiduría Oh ya me lo sé Todo Ya yo sé Y entonces Era por allá Y comienza A desviarse Por acá No La fuente Es Dios De ahí Es donde yo Este Tengo que Nutrirme Mire Yo estoy Estamos haciendo Devocionales El devocional Y para los que Nos están viendo Y los que van a Escuchar este mensaje La iglesia Está haciendo Devocionales Con diferentes Personas Miembros de la iglesia Yo estoy llamando A personas diferentes Y ellos hacen Devocionales ¿En qué consiste Un devocional? Se ponen muy nerviosos Y algunos Es curioso Pero como aquí Somos maestros De la palabra Este es el don Que predomina En este ministerio Yo he visto Que algunos Dan teología Y dan puntos Y sacan Y yo los veo Lindísimo ¿Verdad? No tiene nada de malo Pero el devocional No consiste en eso El devocional Es leer El versículo Y decir ¿Qué fue lo que Le ministró a usted? Devocional Es la intimidad Con Dios Devocional Es lo que Dios le habla A usted Entonces usted lee Y dice Oh wow Dios habló Hoy Tengo que dejar Todas las cosas En manos de él Queridos hermanos Que importante Dejar las cosas En manos de él Me ha ministrado Porque yo tenía Todo sujeto Y hoy Y entonces usted Comienza a contar La historia ¿Verdad? Algunos lo hacen Muy bonito Van al original Y sacan versículos Y todo Y no está nada malo Yo lo motivo Que lo siga haciendo Porque tienen el don De enseñanza Pero eso es Lo que estoy hablando Acá La sabiduría Es la dependencia De Dios Es decir Estar en el camino En el devocional Estar en su palabra Estar en su ayuno Estar conectados Hablando lo mismo Que cuando me vuelvan A ver a mí Cuando vuelven A ver a un hermano Usted está hablando Cosas que tienen Edificación En la palabra Eso nos hace Sabios Oh wow Yo no sabía eso Y se fue usted Ministrado ¿Alguien está conmigo? Sí Eso es sabiduría Sabiduría Tenemos que perseverar En eso En ese camino Porque como dije Hay muchos cristianos Que se apartaron De la sabiduría Y un momento a otro He visto cualquier cantidad De cristianos Que estaban ahí Que hablé con ellos Wow Que tremendo Y ahora ya no están Se apartaron De la sabiduría De Dios Amén Entonces no tenemos Que tomar Los caminos Torcidos Tenemos que Escoger el camino De Dios Tenemos que escoger Que es lo que Él quiere para nosotros Y así Nos comenzamos A volver más sabios Cada día Que lindo esto Que lindo Y entonces Nuestra vida Futura puede cambiar Porque usted no puede Cambiar su futuro O su vida Si no tiene sabiduría Imagínese lo importante Que es esto Cuantos quieren Cambiar acá Cuantos quieren Ser renovados Acá Cuantos quieren De verdad Llegar a cumplir Sus metas En la vida Porque hay metas También No solo espirituales Hay metas Principios Que nos llevan A las metas Seculares Que son necesarias La persona Tiene que trabajar Hay que Proveer En la casa Hay que tener Sabiduría Para hacer Ese tipo De cosas Porque todos Los espiritualizamos Verdad No, no, no Hay que tener Habilidades Y la palabra Habla Cuando habla De sabiduría De muchas habilidades En el antiguo Testamento Amén Si Ok Entonces Cuando hablamos De sabiduría Estamos hablando De la clave Para el éxito Y si usted Quiere Tener éxito En la vida Oh Entonces Yo tengo Que comenzar A caminar En los principios De la sabiduría Si queremos El éxito Caminamos Con sabiduría No hay otra Forma Es como Llevar la llave Aquí adentro Y usted dice Ahora estoy Conectado con Dios Estoy en la sabiduría De Dios Y entonces Yo abro la puerta Del éxito Voy caminando Hacia el éxito Voy caminando Hacia el éxito Seguro Si Pero esta sabiduría Viene de lo alto Si Porque hay sabiduría Animal Hay sabiduría Intelectual Hay sabiduría Espiritual Hay diferentes tipos De sabiduría Y la gente Confunde una cosa Con otra Proverbios 2 Versículo 6 Dice Porque Jehová Da La sabiduría Y de su boca Viene el conocimiento Y la Inteligencia Quien da la sabiduría Espiritual Jehová El es el que Provee la sabiduría Oh Mira Mariela Aquí está la sabiduría Para que tú Resuelvas tu problema Y entonces Gracias Señor Y entonces usted Acciona Toda la matemática Todas las otras Sabidurías Entendiendo la sabiduría De Dios Primero Porque todas las Sabidurías Que no son de Dios Sirven a la sabiduría De Dios Primero la sabiduría De Dios Y después Todo lo demás El arte de la matemática El razonamiento Todo tiene que ver Primero Con la sabiduría De Dios No al revés Dice Uno más uno Dos No Verdad que no Hasta ahí llegó La sabiduría de Dios No Dios dice que Él va a suplir En el nombre de Jesús Va a suplir Más grande De lo que yo espero Y lo que yo creo Y ahora va a la matemática Uno por uno Cinco Si no al revés Primero está la sabiduría De Dios Y después está La sabiduría Del mundo Mire lo que dice Proverbios Uno Siete El temor Del Señor Es el principio De la sabiduría Los necios La Los necios Desprecian la sabiduría Y la instrucción Es curioso Es curioso Ver Que la gente Se resiste A caminar En la sabiduría Es Es extraño Y usted como lo dice No, no, no Yo no voy a ir a la iglesia Ni voy a ir a No quiero Ese seminario Ni nada Yo tengo que trabajar Tengo que Y digo Oh wow Verdad que está al revés No hemos entendido Que lo primero Es la sabiduría De Dios Y que cuando usted Está en la sabiduría De Dios Viene el favor Y que cuando usted Está en el favor Usted no lo hace Con tanto Dedicación Y esfuerzo Eso va a venir Solo Amén Porque es el favor De Dios El que actúa De nosotros Pero Hay algo Que quiero decir Usted no puede Porque el principio De la sabiduría Es el temor De Dios Es el inicio De la sabiduría ¿Cómo inicia La sabiduría? Temiendo a Dios ¿Qué es el temor De Dios? Es el respeto La reverencia El entendimiento De que Él está Ojo con esto Usted no puede Hablar De temor Si no conoce Al Señor Del temor Entonces Si usted va a pecar Deliberadamente Usted va a pecar Porque como usted No lo conoce Entonces le da igual Pecar ¿O no? Pero cuando usted Conoce al Señor Inmediatamente Usted tiene una alerta No peque No peque No peque No peque No peque Alguien ha estado En eso ¿Si? Y siempre pecó Porque así somos Pero es No peque No peque No lo haga No lo haga Y usted va Hay una alerta ¿Por qué? Porque la sabiduría Del Señor Está en el temor Ahí está siendo La alerta De la sabiduría No lo haga Porque eso es Estupidez Es necedad Hay un Pip 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 Espiritual A través A través del temor Del Señor Interesante ¿Verdad? Pero si usted No lo conoce Entonces deliberadamente Usted puede Hacer lo que usted Quiera Que no va a pasar Nada según usted Porque usted No lo conoce Pero si usted Lo conoce Y usted quiere Avanzar en la sabiduría Entonces Usted tiene Un alto En lo que va a hacer Porque usted Sabe las consecuencias Y sabe a quien Le está sirviendo Y a quien Se está adorando Escúcheme bien Vuelvan bien a ver Él está viéndola A usted A través del espíritu Que él escudriña Todo Cabe Sus pensamientos Hasta lo más profundo Dice el salmo ¿A dónde iré? De su presencia No hay forma De que usted se escape Él conoce Cuando usted sabe Que él conoce Y que lo están viendo Y que usted Va a ver algo Que no tiene que ver O usted va a hablar Algo Que no tiene que hablar O usted Se va Con una emoción Que no tiene Entonces Usted tiene temor Y se convirtió En una persona Sabia Es como decir ¿Sabe qué? Aquí está No sé cuánto anda La lotería ahorita ¿Alguien sabe cuántos Millones? ¿Ah? 180 380 millones Usted juega ¿Verdad? 380 millones Digo ¿Sabe qué? Mira Aquí está Camine Y usted se va A obtener Los 380 millones Y usted dice Yo no creo en eso Y se va Por otro lado Y dice Aquí están Los 380 millones Aquí está Su bendición Mire Sea sabio Nada más camine Y usted dice No Usted se saluda Y se va Por otro lado Es exactamente Igual con la vida espiritual No sé si estoy Siendo claro Si Eso nos pasa A nosotros La persona sabia Teme La persona sabia Honra La persona sabia Persevera La persona sabia Sabe que va a llegar El momento En que va a obtener Su recompensa Y que no se va A mover de ahí Pase lo que pase O digan lo que digan Eso es un sabio Usted no puede Obtener La sabiduría De lo alto En un lugar Incorrecto Usted no puede Ir a la universidad De economía O buscar La sabiduría De Dios Y les tengo Una noticia Cuando usted Llega a la iglesia Aquí está La sabiduría De Dios Porque es la palabra Y es gratis En la universidad Usted tiene que pagar Mil y resto No se cuanto Es carisimo Y usted viene acá Y dice No hombre Me duele el pelo Que voy a ir ahí Híjole Mejor no voy Porque Porque Estoy un poco cansado Estoy un poco cansado Saben que No tienen Temor Del Señor Primero están mintiendo Y segundo Como no tienen temor No lo conocen Entonces No hay sabiduría Se quedaron Viendo tele Comiendo Chicharrón Pero Usted tiene que entender Que Que la sabiduría Es algo que El Señor Está ahí Y que quiere Que usted Se Desarrolle En ella Él quiere Que usted La entienda Él quiere Y que usted La explote Para eso es Para eso es La sabiduría Si Miren Estamos luchando Con nosotros mismos ¿Verdad que si? El Rey Saúl En su razonamiento Le pone que La armadura A David Error Los discípulos Dice Es mejor que se vayan Como los vamos a alimentar La torre de Babel Se pusieron de acuerdo Y estaban haciendo algo Incorrecto Vemos En la Biblia Un montón De errores De personas Que pensaron Que sabían Que tenían La razón Pero no tenían La sabiduría De Dios Para hacer las cosas Escúcheme bien Cuidado Si usted Está haciendo las cosas Y piensa Que usted Se la sabe Todas Y no está Entendiendo La sabiduría De Dios Primero Hay Una diferencia Entre lo bueno Y lo malo Pero es muy difícil Notar Entre lo bueno Y lo bueno Y hay cosas buenas Que son malas Porque Dios Porque Dios No lo llamó a usted A hacer esto Y la gente Se desvía No se están captando Lo que estoy diciendo Porque para Lo malo Y lo bueno Y ya lo vamos a ver Dentro de un poco Es fácil Identificar Pero entre lo bueno Y lo bueno Que no Hay una cosa Que no es para usted Que es buena Lo va a desviar El pastor mío En Costa Rica Decía Mira Yo llegué A la radio Y comencé a tener Éxito en la radio Al final Descuidé la iglesia Y el señor me dijo ¿Qué está haciendo usted En la radio? Si yo a usted No lo llamé en la radio Pero vea que montón De gente se salvó No Eso no es asignación Y ahí me di cuenta Que hay dos cosas buenas Pero que yo no se he llamado A una Y que se convirtió En algo malo Solo a través De la sabiduría Uno puede identificar Esto me conviene O no Me ofrecen un carro Y era que bonito Está barato Me conviene Dios O no Ahí está la sabiduría En escoger O no Ustedes se han dado cuenta Que hay gente que despega Y otros que no Hay una diferencia En uno y el otro Es por la sabiduría De Dios Y dice Mira los dos Llegamos aquí ¿Por qué? Si los dos hicimos lo mismo ¿Por qué esto no funciona? Es simplemente Porque el otro Si está llamado a eso Y el otro No está llamado Eso Pero la sabiduría No la tuvo Y ha perdido tiempo Haciendo una cosa Que no fui llamado Ahí está la sabiduría De Dios ¿Alguien quiere tener Sabiduría Al día de hoy? Ahora ¿Qué es la sabiduría? ¿Alguien quiere saber Qué es sabiduría? Es el conocimiento Aplicado Déjenme Déjenme Explicarles esto Usted puede ser Una persona Teológicamente Bien dotado Sabe fechas Sabe La palabra Sabe Los versículos De memoria Y déjenme La aplicación La aplicación Del conocimiento Lo hace Va a llegar Pero ¿Cómo lo logró? Por el hábito Entonces Nos damos cuenta De que La sabiduría Está llegando A nosotros Pero Es un conocimiento Aplicado Donde yo Llego Y acciono Donde La información Cae Y que hago yo Con esta información Y entonces Se frota las manos Y dice Este es el plan De acción Para agarrar El conocimiento Y aplicarlo Y entonces Eso es la sabiduría Mire yo conozco Un joven Que se sabe Usted dice Usted le dice Cualquier palabra Dos o tres Palabras De la Biblia Y le dice Donde está El versículo Donde está En la Biblia Cualquiera Tiene una memoria Increíble Y tenía como 15 años 14 años Se sabía Todo de la Biblia De memoria Vaya a ver Sus obras Vaya a ver Cómo se comporta O sea El hombre tenía Conocimiento Pero no tenía Sabiduría La sabiduría Es el conocimiento Aplicado Vamos a ir a De Deuteronomio Vamos a buscarlo Aquí Para leerlo Un momentito De Deuteronomio 4 Versículo 6 Y dice así Así que Guardaos Y ponedlos Por obra Porque esta Será vuestra Sabiduría Y vuestra Inteligencia Ante Los ojos De los pueblos Que al escuchar Todos estos Estatutos Dirán Ciertamente Esta gran Nación Es un pueblo Sabio E inteligente ¿Qué era lo que Estaban poniendo En práctica? Los estatutos ¿Para qué eran Los estatutos? Para prendérmelos De memoria Sin practicarlos No Era para ponerlos En práctica Ahí estaban Siendo ¿Qué? Sabios Cada vez Que usted Escuche algo Cada vez Que usted Escuche Una palabra Cada vez Que usted Escuche Un principio Bíblico La sabiduría Está En que usted Ponga En práctica Lo que escuchó De nada sirve Que usted Se lo guarde De nada sirve Que hay Qué bonito Que estuvo Y no hizo Absolutamente Con su vida Sigue Usted va a salir De la depresión Usted Dios dice Que Él llevó Cautivo A la cautividad Que anuló El acta Que estaba Y usted Sale emocionada Y a los dos días Le llama Depremida Estoy pasando Una depresión Terrible ¿Qué pasó? Conocimiento Sin Aplicación Usted llega Aquí Predica Usted llega Toca un instrumento Y en su vida ¿Dónde está Todo lo que aprendió? Su vida No refleja Todo esto Por eso Hay que tener Mucho cuidado Amén ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? Los voy muy calladitos Denle un aplauso Señor Vamos ¿Qué desarrolla O qué denota La sabiduría? El carácter El carácter No es mal carácter O que usted Tiene mucho carácter No Estamos hablando De cómo usted Se comporta Fuera de acá ¿Qué? O cuáles son Los principios Que dirigen Su vida Yo no robo Yo no tomo licor Yo no fumo Yo no Hago cosas Incorrectas Porque Esos carácter ¿Qué denota Eso? Usted es una Persona Sabia Fácil ¿Verdad? No es tan fácil No A veces No Eso es Lo que demuestra Una persona Sabia ¿Cómo usted Maneja Su vida? Escúcheme bien Usted es un testimonio Para los demás Y yo puedo hacer Cosas en privado En mi casa Pero fuera Yo soy el testimonio ¿Cómo voy A dar un testimonio Si no estoy Mostrando El carácter La sabiduría Delante De los demás Es duro Es duro Pero usted Como cristiano Tiene que entender Esto hoy Si usted Quiere ser sabio Tiene que mostrar Tiene que mostrar Carácter Y tiene que ser Testimonio Para los demás Cuando puede Venir aquí Haciendo una cara Y portándose De una forma Y afuera Es otra Y mostrando Otra cosa O somos O no somos A los tibios Dios los va a vomitar La sabiduría Nos lleva A que Tener esa No perfecto Porque no podemos Ser perfectos Y tampoco Estamos juzgando A nadie Mi hermana Y mi hermano No estoy juzgando A nadie Estoy diciendo Un principio Para que avancemos Y que tengamos Claro el principio El carácter Tiene que ser El testimonio De vida De aquí Y afuera Miren Una ocasión El día que Conocí a la pastora Este Yo no conocía Al señor Y estaba Alzando peso muerto ¿Saben que es Peso muerto? En el gimnasio ¿Verdad? Estaba la pesa Y entonces La espalda Recta Y donde La vi pasar Se me dio La pesa Y tuve Una contractura muscular Acá Estoy hablando En serio ¿Dónde salió Esa muchacha Tan bonita? Y entonces Se me hizo ¿Verdad? Y entonces Quedé Pero déjeme decir algo Cuando llegué Ahí Yo no me podía Levantar Yo quedé así Cuando me levanté La espalda Con fractura Se me salieron Las lágrimas Y yo me sequé Así Porque yo Ya Puro músculo Estaba conquistando A la pastora En ese tiempo Es de la vida real Déjenme decirle Que es de la vida real Por eso Es espiritual Todo Y entonces Me quedé así Y yo Sonriendo con la gente Y haciendo bromas Pero no me movía Yo no me podía Mover de ahí Se fue yendo la gente Y No se van A la bolita Ahorita Todavía me queda una Y la gente Se me quedaba Haciendo bromas Pero no No me decían nada Para no cansarlos Con el cuento Se fue todo el mundo Y vino el entrenador ¿Qué le pasa? No aguanto La espalda Y estás contracturado Vaya que lo inyecten Y dice Bueno Y me fui a emergencias Y me metieron En una inyección Pero no quedé bien La vértebra Se vea Entrepuesto Entre otra Y entonces Sentía Hasta la fecha ¿Verdad? Cuando yo vine aquí Estaba cargando camiones Hace 11 años Y entonces Yo llegaba Me agachaba Y entonces Así salía del camión Y como allá Usted sabe De lo que estoy hablando Allá como a las 2 horas Me iba enderezando Poco a poco No podía De hecho Tengo chistes Porque me han dado Pastillas Yo nunca he tomado Pastillas Fuertísimas Y casi me dormía Donde estaba Pegué contra un poste Montones de historias Pero les voy a decir algo Yo ya era cristiano Y fui donde un Especialista Y entonces Cuando yo llego Me dice Ok Póngase la pantaloneta Vas a ir al jacuzzi Vamos a relajar El músculo Y después te voy a poner Este Electromagnetics Ahí Y después te voy a hacer Un masaje Se llama Carlos Pich Por cierto El entrenador De una selección En Costa Rica Pero resulta Que cuando yo llego Está un equipo De voleibol De mujeres Y yo entro Como si nada Y cuando luego Se me quedan viendo Y comienzan a reírse Todas Y entonces Digo No ¿Qué pasa? Dice No pero Es ahí En la cama Pero como Como Dice Sí, sí, sí Ahí, ahí Charlie Vaya ahí Y entonces Yo me meto Y yo veo La cosa Pero yo estaba Con mucha vergüenza Y entonces Yo me puse así Y con la No podía Porque estaba Como en el centro Si volvió a ver Estaba una muchacha Y si volvió a ver Estaba otra muchacha O sea Lo que quiero decirles Es que yo ya estaba Convertido Ya había Dejado mi vida Atrás Y yo decía Eso yo no lo No puedo estar acá Yo no Tengo que salir Por testimonio De De lo que Verdad De lo que yo represento Había algo Había una sabiduría De Dios en mi vida Y entonces Este Yo fui Y le dije Mira Perdóneme Pero Y se muerto risa Y no yo te entiendo Yo te entiendo Mira Andate allá Ahí está un cuarto solo Y ahorita llego yo Y te atiendo Pero yo Me salí De ahí Lo que quiero decirles Con esto Es que cuando uno Está en la sabiduría Conectado con Dios Uno tiene que dar Testimonio a los demás Es el carácter Que determina Que usted es sabio O no Yo puedo ver El carácter De una persona Puedo ver la sabiduría Dependiendo del testimonio Que da con otros No sé si estoy hablando Claro Si el día de hoy Usted tiene que entender eso Y aquí viene Una de las Perlitas Que les voy a dar A ustedes El día de hoy Y aquí voy a terminar Voy a hacer una serie De uno o dos más Pero en qué radica El dominio propio En la sabiduría Este versículo Todo el mundo se lo sabe Segundo de Timoteo Capítulo 1 7 Dice porque No nos ha dado Dios Espíritu de Si no de Poder Amor Y dominio propio Aquí Dios Nos da El dominio propio Pero como es eso Como funciona Es que yo me sostengo Es que yo aguanto Es que yo llego Y tengo una fuerza De voluntad Increíble Para tener dominio propio Mire usted no lo va a poder Lograr Solo Es a través De la sabiduría Del entendimiento A través De la escritura Que yo puedo Tener dominio propio Le voy a poner un ejemplo Usted llega Agarra Un martillo Cuanto saben Poner un clavo Clavar Si Usted no sabe nada Pone un clavo Y donde hace así Pa Se da en el dedo Y usted quiere decir La mala palabra Si o no Y usted quiere decir David dice que si Y entonces Le da Verdad Y usted Quiere decir la mala palabra Pero No es una cosa Solo emocional Sino que usted se recuerda Yo no puedo decir esas palabras Y ahí usted se sostiene No sé si me explico Porque el conocimiento La sabiduría Hace que usted tiene Tenga dominio propio No es algo que usted Se sostiene Y que voy a agarrar Y que no voy a ir ahí Porque yo tengo dominio propio No, no, no Usted va a caer Si es así Lo que sostiene Lo que sostiene Que usted no haga Ese Ese tipo De cosas Lo que hace Que usted No llegue A claudicar Lo que hace Y que usted No llegue A pecar Es la instrucción De la sabiduría El conocimiento Aplicado Que usted tiene De parte De Dios Eso es el dominio propio No solamente Una fuerza De voluntad Va a llegar El momento En que llega Y usted Va a caer Los matrimonios Siempre lo mismo Siempre en domingo Siempre lo mismo Siempre lo mismo Uno tiene el botón La otra Tiene el botón También Estripa el botón La palabra clave Y usted se Enoja Siempre me dice Lo mismo Yo no sé Por qué me dice Lo mismo Ella le va a decir Lo mismo Y él le va a decir Lo mismo Es el mismo botón Y ese mismo botón Que estripa Va a Oprime Va a Resultar En una Acción Pero cuando Uno tiene Dominio propio Uno entiende Que está tomado Por la sabiduría De Dios Uno comienza A caminar Según Lo que dice La palabra Y entonces Usted comienza A cambiar La forma De pensar Usted comienza A cambiar Su forma De reaccionar Simplemente ¿Por qué? Porque está La sabiduría Aplicando Accionando Usted está Aplicándola A usted La palabra ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Dice La blanda Respuesta Aplaca La Ira Y entonces usted Mira Sí, pero antes Le he gritado a usted Y ahora Mira Sí, mi amor Te quiero mucho ¿Qué te parece Si te doy esto? Y entonces dice Ok ¿Qué pasó? Sabiduría En acción Es la aplicación De la palabra En acción ¿Alguien está Conmigo? Sí, eso es Que dominio propio Entonces ya sustituye Usted No solamente La fuerza Voluntad El no querer Sino Por la sabiduría Y el entendimiento La palabra De Dios En acción Como la definición De sabiduría Conocimiento En aplicación ¿Sí? Hoy Yo quiero Que usted entienda Que Dios Que Dios Tiene Un diseño Para usted Y que Él quiere Que usted Prospere Él quiere Que usted Avance Él quiere Que usted Sea una Persona De éxito Él quiere Que usted Sea una Persona De metas Efectiva Pero usted Tiene que Clamar Por sabiduría Las personas Que no tienen Sabiduría Pueden llegar A obtener Cosas Y las van A perder Todas Y les he contado La historia De muchos Boxeadores Que ganan Millones Y quedan En la banca Rota ¿Por qué? Porque no tienen Sabiduría No supieron Administrar Bien Los recursos Como también He visto A una mujer Que es una Historia Acá Que la Próxima Semana Se las Cuento Pero Pero Es interesante Déjeme Decirle Que 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 la Sabiduría Haga Tanta Diferencia Entre una Persona Y otra Que la Sabiduría En nosotros Puesta Por Dios Porque Somos Personas Que no Merecemos Nada Pero Dios Puso En nosotros Esto Nos puede Llevar A tener Éxito En la Vida Si usted Quiere ser Una persona Un cristiano Bueno Usted Tiene que Procurar Sabiduría Si usted Quiere ser Una cristiana Un cristiano De verdad Usted Tiene que Tomar Sabiduría Si usted Quiere tener Negocios Exitosos Y que Le vaya Bien Y no Cometer Error Usted Necesita Sabiduría Si usted Quiere Dirigir A sus Hijos Con Excelencia Usted Necesita Sabiduría Si usted Quiere Solventar Sus problemas Matrimoniales Usted Necesita Sabiduría Si usted Quiere Llegar A una Meta Estudiantil Usted Necesita Sabiduría Todo Todo Absolutamente Todo Tiene Tiene que Ver Con La Sabiduría Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver